Bueno, y claro que pedí también los pantalones para hacer el total look. A ver qué me llegó. Divinos, esos están perfectos para la camiseta que le compré a mi tía. Espectacular. Para Tierra Caliente, perfecto. ¿Qué tal esta bota ancha tan espectacular? Me encantan. Para la suegra, me encantaron. Le va a combinar perfecto con la roja. Pantalón negro básico en tu clóset. Divino, esta puede ser para mi mamá y su camiseta negra. Espectacular. Esto está muy a la moda. Espectacular. Me voy a comprar uno igual, pero esto es para mi mamá y la camiseta para la playa. Suelto y vaporoso. Jeans. Para mi camiseta, verde, divinos. Con los rotos bien trendy.